Sí, y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy es el día del orgullo LGTBI. Ahí lo quiero decir, porque siempre lo digo al revés. Mirá, LGTBIQ. Ahí está. Estas siglas. Bueno, las letras que identifican al colectivo que fueron construyendo, ¿no? Con el paso del tiempo, hasta agrupar varias identidades de género. Hoy en todo el mundo se hace una marcha, algunos se organizan otros eventos y actividades para seguir concientizando en esto también de la no discriminación, de la no a la homofobia. Exactamente. Cada uno poder manifestar su elección sexual de la manera que lo sientan y sin tener la mirada ajena o la discriminación del otro encima. Bueno, todo comenzó con distintos disturbios en el año 1969. Allí comienza el primer movimiento, luego se fueron agregando otras entidades hasta agrupar a las personas identificadas en cada uno de los géneros y que siempre lo hemos contado aquí en las distintas ediciones de Noticiero 7. Claro. ¿Qué significan las siglas que recién mencionábamos? Bueno, es lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queens también. Que es esta última letra que se agregó la Q. En Mendoza, la organización Manso Orgullo organizó un cine debate para reivindicar la figura de las mujeres trans y lesbianas. La proyección es hoy a las 6 de la tarde en la sede centro de la Facultad de Educación. Las actividades van a continuar en Guaymallén. Esta noche a partir de las 21.30 se va a proyectar un film en el Centro Cultural Armando Tejada Gómez mientras que el próximo sábado 30 desde las 7 de la tarde se va a realizar el cierre de la exposición con un show de Drag Queen y con la actuación de una banda en vivo.